Amo tu desnudez, porque desnuda me bebes con los poros, como hace el agua, cuando entre sus paredes me sumerjo. Tu desnudez derriba con su calor los límites, me abre todas las puertas para que te adivine, me toma de la mano como un niño perdido, que en ti dejará quieta su edad y sus preguntas. Tu piel dulce y salobre que respiro y que sorbo, pasa a ser mi universo, el credo que me nutre, la aromática lámpara que alzo estando ciego, cuando junto a las sombras los deseos me ladran, cuando te me desnudas con los ojos cerrados, cabes en una copa vecina de mi lengua, cabes entre mis manos como el pan necesario, cabes bajo mi cuerpo, más cabal que su sombra. El día en que te mueras te enterraré desnuda, para que limpio sea tu reparto en la tierra, para poder besarte la piel en los caminos, trenzarte en cada río el pelo disperso. El día en que te mueras te enterraré desnuda, como cuando naciste de nuevo entre mis piernas.